94.5 milímetros de agua cayeron en solo tres horas en Manzanillo, segunda ciudad de importancia económica y social en la provincia de Granma, lo que provocó afectaciones por inundaciones en siete barrios de la urbe. El presidente del Consejo de Defensa Provincial, Federico Hernández Hernández, evaluó en el terreno y ante los representantes de los sectores principales de esta urbe costera las afectaciones provocadas por las intensas lluvias, que incluyen derrumbes totales y parciales en los consejos populares Horacio Rodríguez, Parte Alta, Paquito Rosales, Celia Sánchez y Nuevo Manzanillo. Otros daños se reportan en el alumbrado público e inundaciones en los predios de la fábrica de acumuladores y áreas aledañas a la terminal de unibus y el ferrocarril. Lo más significativo que ocurre siempre en Manzanillo es la cantidad de arrastres de lodo, rocas y desechos sólidos que bajan de la parte alta hacia el malecón y toda la parte baja. En metros cúbicos son volúmenes significativos los que también se trabaja con el pueblo, con las estructuras administrativas y con fuerzas y medios del municipio y la provincia. El reciente ejercicio Meteoro 2021, realizado para reducir vulnerabilidades durante la ocurrencia de eventos hidrometeorológicos, permitió activar con rapidez las zonas de defensa con el propósito de minimizar los daños y salvaguardar la vida de las personas. En Grama, Cruz Ferrer y Daniel Velásquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.